El Campus Party es un evento de talla mundial que alberga a miles de jóvenes que, con su talento, desarrollan proyectos innovadores que den solución a problemáticas cotidianas, así como adelantos tecnológicos y científicos. El evento, que inició en 1997 en España, se ha replicado año con año en diversas ciudades del mundo, hasta llegar en 2009 a México con la participación de 3.527 campuceros. En este quinto año de Campus Party México, la sede llega a Zapopan. De ello nos habla el alcalde Héctor Robles Peiro. En esta ocasión, Campus Party tiene un alto grado de orientación hacia el emprendurismo. Se están generando fondos federales, fondos estatales y fondos municipales para que de los proyectos que se presenten en Campus Party y de los retos que se vayan generando, los jóvenes emprendedores puedan no solamente acelerar su proceso de generación de sus empresas, sino que inclusive puedan, a través de sus fondos, fortalecer sus procesos de diseño, de producción e inclusive de comercialización o de generación de patentes. El quinto Campus Party México se llevará a cabo en la Expo Guadalajara del 24 al 29 de junio, donde se espera la participación de al menos 10.500 jóvenes en los distintos talleres, conferencias y charlas a cargo de expertos en emprendurismo y tecnología. Señal informativa, Alicia Press. ¡Gracias!